Comenzamos ahora si esta segunda parte de hecho en Mendoza y lo hacemos con espacio interior ubicada en el corazón de chacras de Coria en Luján de Cuyo. Aquí puedes encontrar todo lo que necesites para el diseño y también la decoración de espacios interiores y también exteriores. Mira Somos Espacio Interior, una empresa que está en el rubro de la decoración, el diseño de interiores desde el año 2010, hace 14 años. Estamos en la zona de chacras de Coria, de Mendoza. El Espacio Interior comercializa todo lo que es sistemas de cortinas, de cortinas tipo roller, bandas verticales, sistemas americanos, venecianas y sistemas tradicionales, en telas, en gallas y también incorporamos otros productos como piso flotante, una línea nueva de pisos vinílicos, artículos de decoración varios, empapelados, tapicería. Tratamos de brindar al cliente una integridad en lo que son las necesidades de diseño y confort para su hogar. Espacio Interior está orientado a clientes de hogares. También cubrimos necesidades para oficinas, empresas, hoteles. Contamos con la presencia en Espacio Interior o la visita, mejor dicho, de profesionales, arquitectos, diseñadores, que son quienes vienen a consultarnos y a demandar nuestros servicios y productos. Para obras no solamente de hogares y casas, sino oficinas, hoteles, edificios. También contamos con la comercialización de toldos en sus distintos estilos, toldos velas, toldos verticales, toldos de brazos invisibles, en sus formatos de manual y automatizados. Cuando nuestro cliente entra al local o nos contacta por cualquiera de las redes, nosotros lo asesoramos funcionalmente en todo, no solo desde lo estético. Por ejemplo, acá en Mendoza, que es muy frío, no solo vemos que te quede bonito tu espacio, sino que además tengas que no tengas tanto frío, que no tengas tanto calor, que puedas ver en la compu o en la televisión y que no se te refleje el sol. Todo eso asesoramos. Además, por supuesto, tenemos pisos, hacemos que tu espacio quede bonito, le ponemos papeles, te acompañamos en todo, todo, todo lo que vos quieras para que te sientas a gusto en tu casa, en tu oficina, en tu hotel, en cualquier de los espacios que quieras decorar. Nosotros estamos ubicados en Chacras, en la calle Italia 5833, justo enfrente del Colegio San Nicolás. También nos podés contactar vía WhatsApp o vía Instagram, que te contestamos rápido, te acompañamos, te asesoramos. Si por ahí no te podés acercar hasta acá, nosotros nos acercamos, nos escribimos por WhatsApp para que estés totalmente asesorado.